Hola que tal amigos de Float y Cero, bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float Y si señores como están viendo aquí en la miniatura Darkiel lo confirma a pesar de que aproximadamente hace un mes el mismo Coscuyela dijo que esa tiradera que le hizo Darkiel era vieja, que él ya había hablado por teléfono con él y todo estaba resuelto entre ambos artistas, cosa que desmiente Darkiel en una entrevista que le hizo Mikey Backstage por supuesto no te voy a poner toda la entrevista pero te invito a que la veas porque dura más de media hora o una hora yo solamente te voy a poner un fragmento donde vas a poder escuchar de la voz del mismo Darkiel donde le dice a Coscuyela que es un mentiroso, porque le tiró y que la tiradera es actual y que, bueno, explica más o menos todos los casos de por qué le hizo esta tiradera y habla bastante, bastante mal de Coscu así que vamos para allá de una vez y luego te voy a poner que es lo que está diciendo Coscu últimamente por decirlo de esa manera, aquí estamos viendo esta publicación, así que vamos a empezarle a darle play pasa el tiempo, sacamos aquí estas tú, que fue la canción que resultó muy bien, con Chencho, sonó duro en Colombia y qué sé yo pero luego de ahí, que es a donde voy cuando ya tengo el contrato, seis meses después papi, como que no teníamos comunicación, no había comunicación, no pasaba nada en mi carrera mientras yo veía a otros cantantes que estaban despejando y yo como que, espérate, pero yo firme contigo, porque yo lo veía como que tú y yo juntos papi, vamos a comernos el género, con el malianteo, yo para las babies, así yo lo veía y su hermano, papi, me dijo, vamos, vente para acá, pero ya me lo dijo tarde cuando Jaime entra a intentar trabajar conmigo, papi, ya era tarde porque ya, con verdad, ya había más de seis meses que no estaba cumpliendo ¿me entiendes? y ahí me llegué para Miami, grabamos unas cosas que tampoco salieron, qué sé yo y en ese lapso de tiempo, cada año me disgustaba más pues, llega un día en el que yo me di cuenta que para los porcientos de mi show, papi, se aparecían ¿me entiendes? como que me bajó el negocio pero para yo plantearle una idea de una canción nueva, un video, un featuring, lo que sea pasa el tiempo, sacamos aquí estas tú, que fue la canción que resultó muy bien con Chencho, sonó duro en Colombia y qué sé yo, pero luego, pues no me contestaba, etc y, y nada, cabrón, como que, en verdad, él dice que yo le robé y él no me robó, él se pasa diciendo que yo le robé y chécate, porque él dice que yo le robé él dice que yo le robé, papi, yo no sé si esto, o sea, yo lo voy a tirar pues, pues, si tú quieres editar él dice que yo le robé, y fue que en unos parties, ¿verdad? esto, cabrón, no sé, vamos a decirlo cantaba viernes, cantaba sábado, en Maryland, yo, tenía dos shows él se daba la mitad de mi show, pan, canté viernes, pan, esa mitad estaba asegurada canté sábado, el promotor de evento me dice, vamos a hacer un mitangri el domingo por dos mil quinientos pesos y ellos querían explotarla, porque ellos estaban molestos de que no me hicieran nada de que solamente, pues, cogieran los chavos de los shows y no me invirtieran, no me trabajaran y dije, papi, ¿sabes qué? vamos a meter el show por debajo del agua, no digan nada le dije a los muchachos que trabajan conmigo, los dos mil quinientos pesos nos los vamos a repartir entre los cinco y esa es la que hay, el promotor del evento lo pone en Instagram, pues claro, o en Snapchat, que se yo no me contestaba, etcétera, y nada, cabrón, como que, me dije, ¿qué carajo te importa a ti con los chavos que yo hago? así me dijo a mí, a su mejor, a su fanático número uno, cabrón, yo en mi puta vida lo voy hablando conmigo porque ya sabía lo que estaba pasando, ¿qué carajo me importa que los chavos vean contigo? ¿sabes qué? ¿qué carajo me importa, cabrón? que sí me importan porque, ¿sabes? ese es mi futuro, ¿me entiendes? esa es mi carrera, hay que invertir, hay que mover, no hay que hacer esto para yo brillar entró una cosa y otra, discutimos se enteran de que yo estoy metiendo, ¿qué carajo te importa a ti con los chavos que yo hago? se enteran se enteran y ya están escuchando más o menos, vamos a seguir escuchando aquí, ¿qué más es lo que dice Darkiel? de que yo estoy metiendo un mitangripo en lo bajo del agua entonces, pues me pregunta alguien que estaba trabajando conmigo, papi, que ya sabía lo que estaba pasando porque le hablé, claro, le dije, sí, papi, Luisito siempre estuvo orientado porque Luisito siempre fue mi manejador, ¿entiendes? y mi disquera desde el principio, porque como dije, el primero que me puso tenis fue Luisito Barber cuando yo firmé con Coscuiela, ya yo estaba con Luisito Barber, hicimos una asociación, ¿me entiendes? lo mismo que tenemos con Boy Wonders, yo con Luisito Barber no quiero cuento ese es mi compadre, ese es la primera persona que confía en mí y él es mi disquera, él es mi manejo y con él, yo sé, yo voy a lograrlo, papi, en verdad entonces, ¿qué vamos a hacer? que cuando yo le digo a Luisito, sí, papi, le metí el pari y vuelvo a hablar porque esta gente no me quiere dar, o sea, no me está trabajando ellos lo que están es cogiéndome a los chavos de los paris, no están haciéndolo por mí y Luisito me dice, papi, pues te descubrieron, ya ellos lo saben y están creyendo que tú le robaste y qué sé yo pues va a los parles de rato, me llama Coscuapo ay, papi, que nos está robando y qué sé yo, qué estoy y yo, papi, y mira, lo que está pasando es que tú no me estás invirtiendo en mi carrera ¿entiendes? tú no estás haciendo nada yo te estoy pasando a los chavos y tú no estás haciendo nada ¿tú sabes lo que me dijo ese hombre? me dijo, ¿qué carajo te importa a ti con los chavos que yo hago? así me dijo a mí, a su mejor, a su fanático número uno cabrón, yo en mi puta vida le voy a hablar a un fanático número uno mío me dijo, ¿qué carajo te importa a los chavos que yo hago contigo? ¿sabes qué? ¿qué carajo me importa, cabrón? que sí me importan porque eso es mi futuro, ¿me entiendes? esa es mi carrera, hay que invertir, hay que mover, no hay que hacer esto para yo brillar y entre una cosa y otra discutimos, ¿me entiendes? que es el mismo día cuando él sube yo no sé si tú tienes entrevistas así que te hablan todo ahí, pero yo la voy a hacer así él viene, le sube la foto con Almagri y toda esa mierda, ¿sabes? que subió una foto con Almagri, ah, que tú eres el mejor chamaco pero fue después de haber tenido esa discusión, ¿entiendes? y discutimos, le dije, papi, tú no me quieres meter chavos porque sabes que en par de meses voy a estar cobrando más que tú por un show y eso le tocó, el orgullo y desde ahí no quieren que yo suene en la radio no quieren que yo suene en ningún lado, papi ellos lo saben, y me cierro la puerta con los productores y fue como que, papi, porque los productores me han dicho ha hecho papi, no quieren que trabaje contigo así mismo, ¿entiendes? y los programadores de la radio, también gente que trabaja porque saben que, ¿qué carajo te han metido el pie, mi hermano? ¿qué pasa? a tú, a esta, me preguntabas tú por él mi pana me preguntaba a todo el mundo entre ellos no hay nada sabiendo que te la pones de pierna y toda la mala fe en contra mía ¿qué pasa? hace como seis meses me entero de que en verdad me está dañando el nombre, papi una persona, papi, un cantante, papi bien famoso, me dice diatre, ese cabrón está diciendo esto y esto, papi que tú le robaste, que esto y aquello y ahora me está cerrando las puertas, cabrón hablando mal de mí, difamándome una vez más dije, la persona que yo voy a Coscullera yo no lo voy a saludar porque en verdad, en verdad me está difamando esta mierda me tiene bien encabronado son cinco años, papi de un guayeteo una guerra fría voy a comer era en su pueblo digo a que nos encontramos este cabrón Mikey, tú sabes yo soy místico me han metido él estaba en el sitio yo comiendo lo atraíste puede ser según la historia que hemos documentado muchos sucesos importantes en tu vida lo has atraído con la energía con la energía estaba el pan allí luego con su familia y todo yo papi me voy para mi mesa normal mi dueña me dice nos vamos no, no no es mal pido mi comida mi desayuno porque fue bien temprano allá con su familia normal normal anda con su gente anda con mi gente estábamos aquí de casualidad normal que es lo que uno espera de una persona que se supone que sea más madura que uno porque yo todavía estoy en los 20 papi él ya tiene sus 40 coño de aquel como usted está aunque sea la misma payasá que se tiró en Furachon no le vendan nada aquí que hizo yo no lo voy a dramatizar porque ojo del cuadro pero se paró pero va a caminar por el sitio papi un piquete cabrón estaba se hizo que era el dueño del sitio porque yo me entero que el sitio no es del na papi dame el libro atender a un vendedor ahí cogió el lapo y se sentó atrás del hijo mío como un fro cabrón y yo no podía creer que el cosquillo no me estuviera haciendo eso papi como él no me está saludando como él no está manteniendo la hipocresía no lo hizo Mikey me faltó el respeto me fui de allí bien molesto yo no me comí mi comida yo la fui para llevar yo ahí me paré fui para el baño y me fui me estaba cerrado no sé si es que me lo mandaron a cerrar para que me fuera me fui y me quedé pensando que yo iba a hacer si yo le escribí un DM papi tú estás mal conmigo en serio de verdad ya esto es serio de verdad ya tú de verdad conmigo de verdad tú sin cojones te tienes y lo más cabrón se hizo que era el dueño a la idea de la atracción hacía dos meses me había encontrado a Anuel y eso es verdad hacía dos meses me encontré con Anuel y me saludó como es eso es verdad Anuel andaba con cinco guardaespaldas en Universal en los parques de Universal y Anuel se salió de esos guardaespaldas y fue a darme la mano en los parques de Universal y él lo sabe sabe no puedo decir que no me dio un abrazo y yo me sentí bien porque me entiende el pana está súper bien trepado súper millonario sacó el la que me conoce hace más de seis años lo mismo que estamos hablando seis o siete años Anuel yo lo compartí con él en cosas de aquí de Puerto Rico lo hemos visto por ahí tenemos amigos similares empezaste a comparar me dio la mano y yo di a tres como que me acordé y di a tres Anuel me saludó hace dos meses que me acuerdo que yo di a tres que raro que me encontré con Anuel la idea de la atracción bueno ahí está señores más o menos entonces entendieron el por qué parece que Cocuyela no le daba los porcentajes que él quería él hizo un evento por decirlo como lo estaban diciendo escondidos debajo del agua se molestaron y ahí fue que viene toda la controversia a todas estas Cocuyela había dicho recientemente que él no tenía nada que había conversado que era una tiradera vieja pero Darkiel sí afirmó que es una tiradera nueva recordemos que hace poco es que el mismo Anuel andaba por los parques de Disney por allá de Universal junto con Yailin y ahí hecho en la tiradera el mismo Darkiel dice que Anuel me saludó y tú no algo así pero ahí lo tienen que es lo último que ha dicho Cocuyela aquí te tengo el video arrancando ahora el día bueno arrancándome llevamos haciendo diligencia un par de horas pero llevamos arrancando con ustedes baby recuerda ponte para tuya siempre siempre tú para tuya nadie se va a poner para tuya más que tú bueno ahí está señores hasta casi la noticia que quería traerles el día de hoy que piensan acerca de todo lo que le dice ahí Darkiel a Cocuyuela a quien le das la razón entonces que pudiese ser hoy en día Cocuyuela yo vi después también como te dije la entrevista es súper larga no te podía poner toda la entrevista pero vi que como que él dice bueno si él se quiere o quiere decir que sigue invicto él debería tirarme y no de hecho Helio Mafia voy porque no tengo problemas con Helio sino con Cocuyela así que vamos a esperar que por ahí dice Cocuyela que sabes que siempre te lo voy a traer recuerda suscribirte darle like compartir este video con tus panas primos hermanos novias amantes esposas amigas primas con todo el mundo y ya tú sabes para que el flow los acompañe suscríbete y ya tú no 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 no